Analista de XRP ha identificado una bandera alcista dentro del gráfico de XRP pudiendo tener un aumento del 7000% que enviaría el precio hacia los 25 dólares. Déjame que te diga en qué tiempos, a qué línea de tiempo nos va a requerir el aumento del 7000% a partir del precio actual. Y veremos también en qué se basa este analista, si es algo lógico o no, obviamente dependiendo del tiempo, de la línea de tiempo que nos ha marcado este analista. No preocupéis porque vamos a ver este tipo de predicciones, al fin y al cabo son estimaciones que realizan o estudios que realizan analistas y viene bien ver el punto de vista de cada uno. Fijaros, el criptoanalista Fury Trading ha identificado una bandera alcista de XRP que podría indicar el regreso de un aumento de precios del 7000%. Solamente deciros que durante el año 2018, antes de que se iniciara la demanda, hemos tenido un repunte del 61.000%. O sea, quiere decir que un 7000% tampoco es que sea algo de locos. Puede pasar, pero no sabemos cuándo va a poder pasar. Según este analista, para el 2024, la verdad es que a mí por lo menos no me... O sea, quiere decir que no me llega, no me termina de convencer para el 2024, al no ser que tengamos muchos eventos importantes que se cumplan durante el 2024, la resolución de la demanda, no solamente el ETF de Bitcoin y la reducción a la mitad de Bitcoin, sino también tendría que haber una mayor adopción, un mayor catalizador gráfico de XRP, no solamente con esos eventos. Eventos que involucren el token de XRP de forma directa, que le afecten en forma directa, como por ejemplo la resolución de la demanda. El ETF de Bitcoin y la reducción a la mitad del halving de Bitcoin le afecta, pero de forma indirecta. Por ejemplo, la IPO de Ripple podría afectar de forma positiva, elevando también el precio. El ETF de XRP, el ETF, hablando de los ETFs, se la va a lanzar en el mes de diciembre en Europa. Pero fijaros, como este analista nos da esa línea de tiempo para el 2024, y también se está basando en los patrones anteriores, por ejemplo el 2017. Como te decía antes, hemos marcado una recuperación bastante buena. Dice, después de que el precio completara un movimiento del 7.000%, durante el mercado alcista del 2017-2018. Y aquí más abajo tenemos lo siguiente, dice, Ferry Trading explica que este patrón apunta una explosión masiva en el precio de XRP. Esta predicción también viene acompañada de una línea de tiempo, que sitúa la explosión de precios en algún momento del 2024, un año en el que muchos esperan un mercado alcista. Dice, para el punto máximo de este aumento alcista, bueno, la bandera justamente es esto lo que había dibujado él. Esta es la bandera, a lo que se refiere con bandera. Entonces, según él, a partir de aquí tenemos explosión de precios. Tendríamos ese repunte dentro del gráfico del token de XRP, pero no lo sabe absolutamente nadie. Solamente lo está prediciendo él. Dice, los analistas creen que es posible alcanzar cifras de dos dígitos. Si es que no es que no creamos o creamos que no. Realmente es posible y es normal. XRP tiene mucha utilidad para alcanzar precios elevados. Lo que nos sostiene en este momento, aparte de la demanda, es la manipulación que se vive a día de hoy. Ayer hemos visto un evento de manipulación muy claro. No solamente ello, o sea, no solamente aquello, perdón, sino también, aparte de la demanda, manipulación, habría que empezar a usar ya el token de XRP en los bancos. Quiere decir que los bancos ya empiecen a interactuar de forma activa con el token de XRP. Eso para cuando está previsto que se empiece ya a tope, quiere decir, a máxima potencia, por así decirlo. Va a ser a partir del 2027. Entre el 2027 incluso podríamos ir a los bancos que más se retrasen hasta el 2030. Pero ya para el 2027 tendría que haber todos los bancos funcionando con XRP. 2024 es un año muy importante, como te acabo de comentar. No vamos a quitar la importancia. Es un año súper importante porque no solamente está la reducción a la mitad de Bitcoin, el ETF de Bitcoin. Hay eventos importantes. La demanda de Ripple. Bueno, más bien la demanda de XRP en este momento. También habría que ver si se lanza una IPO. Pero la IPO se va a lanzar en todo caso después de la demanda. Quiere decir, a partir del mes de abril. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de eventos que nos pueden dar indicios de que se viene una recuperación masiva para el token de XRP. Ve, si juntamos esos factores que afectan de forma directa más los que afectan de forma indirecta como los que tiene Bitcoin, pues es verdad que podemos conseguir una fórmula la cual pueda aumentar el precio, pero no sabe nadie, pero nadie, no sabe nadie cuánto va a poder aumentar el precio de XRP. Tendrá que aumentar cuánto, nadie lo puede predecir porque al fin y al cabo depende de muchas cosas. Depende en ese momento el volumen que se inyecte. Depende en ese momento cómo se encuentra el mercado. Depende de si la Fed aumenta o aumenta las tasas de interés. Datos macroeconómicos, guerras, depende de mil cosas, pandemias. Entonces creo que ahora mismo predecir un precio que va a ocurrir de aquí a 12 meses, por ejemplo, es algo inviable porque hay que ir viendo poco a poco. Nosotros podemos hacer una predicción, a lo mejor incluso para mañana puede cambiar la cosa, mañana puede haber cualquier cosa y puede cambiar absolutamente todo. Te quiero decir que nadie puede predecir el futuro, simplemente estamos viendo como siempre este tipo de análisis, opiniones de analistas, pero como te acabo de comentar, nadie, absolutamente nadie sabe lo que va a pasar mañana. Mañana mismo puede haber algo importante y puede cambiar para bien o para mal el mercado de criptomonedas. Así que bueno, según este analista, quedaros con esta información. Según él, vamos a alcanzar ese 7000% de recuperación y vamos a alcanzar los 25 dólares. Predicción compleja, pero según él se podría cumplir. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!